¿Sabes qué hacer para minimizar el riesgo de la influenza aviar en tus animales? Debes implementar medidas de bioseguridad y aquí te mostramos las tres más importantes. Primero, debes mantener a tus aves encerradas y alimentarlas en ese lugar para evitar el contacto con otras ajenas a las tuyas. Segundo, es importante tener el espacio libre de desechos, así como los implementos, ropa de trabajo y equipos limpios y desinfectados. Tercero, si compras o ingresas una nueva ave, debes mantenerla aislada del resto por al menos tres semanas. Y recuerda, si detectas algunos de los signos en tus aves, la FAO recomienda no tocarlas ni moverlas. Pide apoyo inmediato a tu veterinario más cercano o a las autoridades de gobierno, quienes sean capacitados para verificar tus sospechas. Juntos, evitemos la propagación de la influenza aviar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!